¿Qué tal amigos? Soy Braulio, para decirles que estoy regresando de una estación en Tampa y me voy ahora a España a cumplir unos compromisos, volveré en junio para seguir actuando por aquí por el continente americano y que sigamos trabajando hasta que el cuerpo aguante. Ojalá sea mucho. Un abrazo.